Solo que no... Que no dice nada No puede tocar nada No puede tocar nada No puede tocar nada No puede tocar las caritas No puede tocar nada Es un payaso tocando Ahí viene No, falta el grito Pará, pará No, si, pará Ahí viene Paf Kerva de locos ¡Orrrraaa! Un chico suenco Para un swing pra tirar este bolero No lo tiene nadie Nadie, para mí no lo tiene nadie ¡Suscríbete al canal!